Aquí tenemos Angélica Pero hoy Dios, ella sintió el poder de Dios el día de hoy Tenía mucho dolor, por mucho tiempo Pero ya no hay dolor Y dice que Jesús, la ha sanado Explícale al pueblo que era lo que tenías Ya no tienes dolor No más dolor, no ¿Estás contenta? Levanta tus manos Desde este día en adelante Sabadishad, hallelujah Agingariti, hallelujah 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 ¡Hasta la lucha!